Lleva a bailar la bomba que está llamando En el día cuando baila el tren de moción A sola me la toca me comprendiendo Con mi caña escuchando mi canción Porque gracias a la playa de un mar azul Ay, 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 caramba Bomba, que bomba, bomba, que bomba 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 Como en mi buena medicina Que bomba, que bomba, que bomba Voy a tocar en esta noche a tu día para empezar a desmayar Compiéndome, compiéndome en ti a noche para que puedas agustar Tienes que tomar un tramo de tonos de bobocaña Y bailar sobre tu alegria canción de combinación ¡Uuuuh! ¡Te voy a tocar en la tienda! ¡Eso! ¡Ven a tocar la pista! ¡Aquí! ¡No! ¡Porque te comenzamos a hacer el principio de la nación! ¡Eso es el principio de la nación! ¡Eso es el principio de la nación! ¡Vamos arriba! Y vamos, vamos... ¡Gilipope! ¡Gilipope! Música 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 Música